Gerencia de patrones ¿Cuáles sentimientos? Tengo un corazón cromado ¿Cuáles sentimientos? Tengo un corazón cromado Corazón cromado goteando como el lavabo Si quieres besar mi vaso 150 por el trago Que porque la actitud me vale verga y está claro Ando relajado, no me andes molestando ¿Qué se los va a pasar? También yo no ocupo chamaco Ocupo algo exclusivo y le marco al maniaco Papel rolo no es tabaco Parece canelo, como pega el hielo Pisoteando racas 25 en el suelo Parece canelo, como pega el hielo Pisoteando racas 25 en el suelo Lo consigo si es algo que anhelo Aventando nubes ponción con la melo y hielo H.P. Records R.P. Humilde Pisoteando racas con los looks un nuevo estreno Nunca es mal conmigo, todo el tiempo es algo bueno Que no se me arritme si tengo hambre me la seno Después de terminar con un gallardo Luego vuelo, no piensas con la cabeza De que te la quito Dices que es tu morra, pero anda besando el p... Mira nomás de copias, parecen igualitos No soy un demonio entre ángel y maldito Acostumbrado a duplicarse y son más que mi vicio Acostumbrado a generarse y son más que mi oficio Ganar dinero es pa' lo que sirve mi servicio Corretear la bolsa lo hago como un ejercicio Crees que yo soy nadie en tu morra y se campeón La tengo de gatas dándome buen pelación H.P. es la corporación Si hay algún problema pueden platicar con el cañón Creen que están calientes pero yo digo que no Aún les falta mucho pa' llegar a donde estoy H.P. es la corporación Si hay algún problema pueden platicar con el cañón H.P. parece canelo como pega el hielo H.P. pisoteando racas veinticinco en el suelo H.P. parece canelo como pega el hielo H.P. pisoteando racas veinticinco en el suelo H.P. lo consigo si es algo que anhelo H.P. aventando nubes función con la melo y hielo H.P. pudeando racas veinticinco en el suelo Gracias.